Música Che, por allá, ¿cómo andas Esteban? Hola, ¿cómo andan? Acá tus dos acompañantes del autódromo, ¿cierto? Exactamente, Orjito y Esteban. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Haciendo quehaceres familiares, baneando al nene, lo dormimos con mi mujer, así que nada, acá en casa. Bueno, mañana me voy para una prueba, pero cuando estoy acá en casa tratando de aprovechar para colaborar. Muy bien, me parece muy bien. Una semana que tuviste, venías de Buenos Aires de inactividad a pasar a tener test tanto de WTCR como del Hipercar. Contanos un poquito, primero, el test en Moss. Sí, bueno, del Hipercar, el test con Hipercar. Sí, bueno, el test de Moss fue la primera prueba del Hipercar de Bambol. Habían puesto el auto en pista en un aeropuerto previamente a eso para chequear que ruede, que funcione. Pero bueno, este primer shakedown en pista, digamos, el objetivo era poder girar, obviamente anotar o ver qué tipo de problemas surgían en este tipo de autos hechos de cero. Podría venir cualquier problema electrónico, eléctrico, mecánico, de frenos, cualquier cosa. Pero bueno, gracias a Dios no hubo nada relevante, digamos, o preocupante para el equipo. De hecho, el equipo me dijo que fue mejor de las expectativas que tenían, con lo cual eso está bueno. Y bueno, nada, pude girar bastante. El segundo día un poco intermitente con lluvia y también tuvimos un tema con la descarga de los caninos de escape hacia el carenado. Hubo un problema ahí, pero bueno, fueron temas, digamos, ínfimos que son resolvibles de una manera bastante fácil, por así decirlo. Así que bueno, nada, contentos con el auto, con el funcionamiento. Y la verdad que yo con el balance del coche y el manejo fue muy bueno, lo sentí muy bien. Así que nada, hay mucho para mí para trabajar, obviamente, la parte de performance, pero no nos enfocamos en eso. Esta prueba era simplemente poder girar y, bueno, anotar temas, digamos, para tarea, para el taller. Así que bueno, nada, cositas para trabajar, obviamente hay, pero nada, digamos, grosso, por así decirlo. ¿Con qué auto te encontraste? ¿Con qué sensación en el manejo? Bueno, a ver, ya había probado el MP1 y es una sensación parecida. Lo que pasa es que este circuito de Moss le queda chico al Hypercar, ¿no? Porque es una pista que está muy buena y muy divertida para manejar. De hecho, ahí corrimos el año pasado con el WTCR y está muy buena a la hora, sobre todo, de hacer una vuelta rápida. Pero este auto que tiene tanta velocidad, tanta potencia, es un poquito demasiado corta. Entonces, no hay, digamos, curvas medias rápidas con este auto en esta pista. Pero, sin embargo, las sensaciones fueron buenas. Bueno, a ver, la sensación de volver a sentir 650 caballos en la espalda el primer día, digamos, no primer día, las primeras salidas a pista, uno va más tensionado, digamos, por la adaptación a la velocidad. Y después de ahí te vas, digamos, aclimatando a esa sensación y ya el segundo día me sentía como en casa. O sea, estuvo muy bueno, así que, nada, con muchas ganas de volver a subirme, a seguir trabajando en este proyecto que está muy bueno. Y la verdad que hay un muy buen grupo humano, más allá que es un equipo chico, pero una capacidad muy buena, un ambiente muy bueno. Al jefe, digamos, de equipo lo conozco desde hace muchísimos años. Corriste el virtual, Esteban, con Baicoles, el virtual las 24 horas. Que corriste con Baicoles el virtual. Sí, 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 el ingeniero Boris Bermes, que yo trabajé con él, estaba haciendo la cuenta, hace cuánto lo conozco, 2005. Así que ya hace 17 años, si no me fallan las cuentas, hace mucho. Y bueno, siempre seguimos en contacto y nada, a la hora de trabajar se siente la misma, obviamente, responsabilidad, pero la misma buena energía y buena química de hace 17 años atrás. Bueno, y el WTCR, ¿dónde estamos parados, Esteban? Otra vez, dos, vos y Bebu, ya no cuatro. ¿Cómo sintieron este primer approach? Sí, el WTCR, a ver, es difícil decir que estamos parados, porque eso se ve una vez que vayamos a la primera carrera y estemos todos en pista a la hora de clasificar. A ver, algo que quizás, no sé si sabían, pero vale la pena recalcar, es que hay un cambio en el reglamento deportivo, en el cual en el balance de performance de 60 kilos se baja a 40, se toma la referencia para hacer el balance de performance para la carrera siguiente, se toma de la mejor referencia una de las dos referencias de las dos carreras anteriores. ¿Se entiende? O sea, entonces es como que es más, podría decirse, más justo, porque se va a poder esconder menos, prácticamente no va a servir a esconder en clasificación, porque vas a pagarlo mucho, digamos. Entonces, me parece como que todos vamos a ir, digamos, a tener que atacar de entrada, y bueno, va a haber algunas pistas que nos van a caer mejor, otras pistas no tanto. La verdad que debo decir que el calor no es nuestro aliado, solemos funcionar mejor, digamos, con temperaturas más bajas, y el campeonato arranca en mayo, y va a haber muchas carreras en verano acá. Así que, nada, trataremos de sacar lo mejor posible en las carreras de mucho calor, y bueno, dar batalla todo el tiempo, ¿no? Como lo venimos haciendo. Después, bueno, esperemos a dónde llegamos. Esteban, la última. ¿En qué momento te encuentra vos este nuevo campeonato, esta nueva temporada y nueva oportunidad del WTCR? No, bueno, lo personal, como te dije, o sea, viviendo el sueño de ser padre, y eso conlleva un montón de sensaciones nuevas, también responsabilidades y tiempos que se acortan, así que quizá discúlpame que a veces es complicado hacer una entrevista. Y Milito, ahora te digo, y Milito va a ir, ya estuvo, ya fue la temporada pasada, más bebé, creo que esta te va a acompañar también. Sí, sí, ya fue, y ahora, de hecho, la primera carrera que se limpó acá a cuatro horas en coche, vamos a ir en auto los tres, y sí, también va a ir Bebu con su mujer y su hija. Así que, nada, en lo personal, me encuentro muy bien, muy contento, y junto con Mari, con mi mujer, metiéndole mucho huevo, porque obviamente estar solos y ser padres, estando lejos de la familia, eso es diferente a tener la familia a diez minutos de casa, ¿no? Pero bueno, nada, contentos por la etapa que estamos pasando, y bueno, en lo profesional, la verdad que muy bien, me siento muy bien, también es otra de las cosas que quería medirme cuando me subí a la hipercar, a ver dónde estaba físicamente, digamos, a nivel cognitivo, o sea, físico, digo, y bueno, en su momento también será mental, ¿no?, cuando, si es que llegan a algunas carreras. Y me sentí muy bien, el trabajo arriba del auto, me sentí que lo pude desenvolver muy bien, y adaptarme y aprender durante que iba manejándolo el auto. Entonces, nada, me siento bárbaro, también anduve, me sentí bien arriba del WTCR, que hacía mucho que no me subía, digamos, a una prueba propiamente dicha para trabajar sobre el coche, hacía meses, pero bien, bien, eso son sensaciones buenas y se vuelve a encender la chispa de la competencia. Esteban, te mandamos un abrazo grande, a descansar, y gracias por la predisposición y por todo esto, ¿no?, porque la familia también tenés poquito tiempo y le dedicás y nosotros nos metemos en tu casa también. Así que, muchísimas gracias por la nota. Nada, no, al contrario, es trabajo para ustedes y para mí también, disfrutarlo con excelentes periodistas como son ustedes dos. Un saludo grande, chicos. Un abrazo, saludos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, pasaba Esteban Guerrieri. Un saludo grande, chicos.